Hola, 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 parceritos, vea, pónganle cuidado, vea, si ustedes aprenden a hacer este corte de cabello tal cual como se los voy a enseñar a hacer, en la temporada escolar van a hacer mucho de este, vea, mucho, 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 parceros ¿Por qué? Porque a los padres van a querer que sus hijos vayan así, bien peinaditos de lado, con un buen degradadito, bien elegante el día de hoy les quiero enseñar a hacer a ustedes un corte escolar 2022, parceros este corte, la única falla que tiene este corte, lastimosamente, es esta cicatriz ¿Listo, parceros? No más, pero si se dan de cuenta, parceritos, vea qué calidad de corte vamos a empezar a hacerlo, pendientes, no se despeguen, vámonos pues, parceros, a aprender pero hacer es pero mi hijo, barberos de los buenos, bueno, barberitos, barberos de los buenos, barberos de los buenos, bueno déjenme yo como por aquí el modelo y vamos a empezar, parceros, ahí está, ahí está pues, parceritos, vea entonces, ¿cómo empezamos? primero que todo, vamos a tomar lo que es la guía número 3 la guía número 3 ¿listo? y con la guía número 3 y la ayuda de un peine vamos a, 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 miren, si se fijaron como estaba por este lado, cuando empezó el video, estaba muy bonito vamos a empezar a quitar todo el exceso de los laterales, vea guía número 3, palanca cerrada miren, me gusta trabajar mucho con la Z Pro sobre el cabello largo porque no se atasca para nada, parceros bueno, fíjense entonces, así yo voy uniendo acá de una vez los laterales de este corte de cabello vea esto lo vamos a hacer a 3 dedos sobre la oreja, vea 3 dedos sobre la oreja, ¿listo, parceritos? volvemos otra vez aquí y hacemos lo mismo ¿listo? ahí está los que están desde el principio se dieron de cuenta cómo estaba el corte de cabello por el otro lado, ¿no? por el otro lado vamos a correr por aquí la cámara un poquitico más listo, ahora sí ya tengo ya quité todo el exceso de cabello, ¿cierto? ¿qué hago? me voy y marco una línea guía en el cerquillo aquí en el arquito en el arquito de la patilla aquí, en esta parte de acá, vea ahí marcamos una línea guía ahí y la unimos con la que ya teníamos anterior bueno listo ahí está es muy fácil préstenle bien atención es muy fácil préstenle bien, bien, bien atención bueno préstenle bien, bien, bien atención vea, parceros gracias a Teresa Jesús por las 75 estrellas ahora ya marcamos la primera línea guía con la palanca cerrada que es la primera ahora abrimos la palanca y marcamos otra segunda línea más o menos a medio dedito de ancho bueno medio dedito si yo les hablo de medio dedito es la mitad de un dedo así acostado la mitad o sea la mitad bueno ahí listo marcamos esa línea la segunda línea guía y listo ahora se van a ir y van a tener lo que es la 316 la 316 que es esta guía blanca o la 1 y medio la 1 y medio bueno palanca totalmente cerrada palanca totalmente cerrada marcan otra línea guía más arribita vea ahí vea si se fijan a un dedito de ancha otra línea guía a un dedito de ancha ahí está a un dedito de ancha fíjense eso fue todo ahora yo quiero empezar a debilitar ya esa línea que tengo aquí arriba vamos a empezar a debilitar líneas ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo quiero debilitar esta línea esta línea la voy a debilitar con la guía número 2 palanca cerrada y le damos en forma de cuchareo a esta línea y la vamos debilitando bueno la vamos debilitando poco a poco por donde está marcadita bueno ahí está vea la vamos debilitando poco a poco poco a poquito no se preocupen no se despeguen del tutorial porque ahorita vamos a unir estos laterales que nos queden bien perfectos listo saquen esos 15 minutos que nos vamos a demorar aquí para que aprendan la técnica completa saquenlo son 15 minutos nomás de su tiempo listo ya pasamos la guía número 2 saludito a todos los que se van conectando parceritos ya pasamos la guía número 2 debilitando esta línea ahora me voy a la media a la guía 1 y medio palanca abierta y debilito esa línea de nuevo vea la sigo debilitando con esa misma con esa misma guía con la 316 o la 1 y medio como la quieran llamar bueno recuerden que es esta guía blanca listo recuerden que es la guía blanca ahí está listo ahí está seguimos debilitando seguimos debilitando ahora yo no quiero que se me quede notando por completo ahora la subo a la mitad la palanca y sigo debilitando esa línea vea la sigo debilitando vea ahí está vea listo eso fue todo ya no le voy a trabajar más ahí ahí listo eso fue todo ok ahí está fíjense ahora me voy a la guía de más abajo esto de aquí arriba lo voy a dejar ya de última ya para cuando trabaje aquí lo que son los laterales ahora me voy a la guía más abajo me voy a la guía número 1 guía número 1 palanca abierta y empezamos a debilitar esa línea no se salten las monenclaturas no se las salten es muy necesario que se las graben y se las aprendan así como yo les estoy enseñando acá bueno ahí está vea ahí está listo ahora la subo otro puntico la voy subiendo poco a poco poco a poco la palanca y sigo trabajando sobre esa línea la subo otro punto sigo trabajando sobre esa línea vea solo sobre la linecita solo sobre la linecita bueno ahí está vuelvo y la subo otro puntico sigo trabajando sobre esa linecita fíjense de esta manera vea seguimos trabajando sobre esa linecita vea ahí está vea listo la subo otra vez ya prácticamente quedó cerrada toda por completo ahí está vea la subimos va a subir por acá la silla un poquito ahí listo si se dieron de cuenta hasta que cerré la palanca yo voy subiendo la palanca hasta que voy llegando a la medida que necesito ahora me voy a la 1.5 bueno a la 1.5 o a la media esta es la media media palanca totalmente abierta y sigo debilitando esa línea que está más arriba vea sigo debilitando esa línea que está más arribita listo ahí está ahora la subo otro puntico sigo debilitándolo con esta puntica de acá con esta esquina de acá lo sigo debilitando vea fíjense lo seguimos debilitando lo seguimos debilitando ahí poco a poco poco a poquito vea ahora la subo otro poquito sigo con las puras esquinitas ahí ya me doy de cuenta que la línea ya desapareció por completo listo ahora abro la palanca y lo que hago es limpiar limpiar bueno limpiar 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 y fíjense parceros como va quedando el degradito ahí de bonito mírenlo mírenlo ok pues Gerson Murillo parci si no la tiene consígala papi consígala mi hermano no son excusas mi hermano a conseguir esa guía si no tiene la 1.5 consígala papi bueno ahora nos vamos a la guía cero palanca abierta y con las puras esquinas empezamos a debilitar la línea le damos una pequeña pasadita vea ahí listo subo la palanca otro poquitico y sigo trabajando miren fíjense la técnica de borrado de líneas vea vea sigo debilitando sigo debilitando la subo otro poquito y sigo debilitando esa linecita vea la sigo debilitando la sigo debilitando vea fíjense si se fijan lo estoy haciendo con la pura esquinita y empecé con la palanca abierta la voy cerrando la voy cerrando si me entienden a medida que vaya subiendo que vaya subiendo vea vea con las puras esquinas con estas esquinas fíjense yo lo que hago es voy cerrando la palanca voy cerrando la palanca quita poco a poco poco a poco cierra otro poquito y sigo sobre esa linecita vea sigo sobre esa linecita fíjense como va quedando de bonito el degradado vea listo sigo sobre esa linecita fíjense como ya no se nota ninguna línea y miren el degradado como va quedando de bonito ahora abro la palanca parceritos y parceritas por favor les pido de corazón ya que yo les estoy compartiendo a ustedes este truquito sin ni esperar nada a cambio lo único que les pido a cambio a ustedes es una compartida parceros que me regalen una compartida una compartida parceros compartanlo en grupos de barberos para llegar a más personas por favor ahí está vea si se fijan no ahora si voy a ir a quitar todo este exceso de cabello que está en la parte de abajo con la trimmer empiezo a limpiar poco a poco esa parte de abajo vea que me quede así bien limpio vea con mucho cuidado ¿no? ahí está miren fíjense ahí vamos poco a poco poco a poquito vea seguimos por la parte de atrás vamos limpiando todo esto vamos limpiando seguimos limpiando vea hasta que ya no les quede nada nada recuerden que estamos haciendo un corte de cabello escolar un desvanecido escolar parceritos escolar bueno si aprenden a hacer esta clase de trabajos muchachos me imagino me imagino la cantidad de clientes que van a tener en su barbería o estética vea ¿por qué? porque los papás quieren que los hijos vayan así bien presentaditos con un buen corte de cabello ¿ok? gracias Arias Arias Patiño por las 50 estrellas hasta la señora Arias Patiño por las 50 estrellas por favor parceritos no se les cae nada compartir el en vivo parceros no se les cae nada compartir el en vivo bueno compártanlo en una sola vez no les pido más solo una vez cada vez que yo esté haciendo un videito regálenme en una compartidita no más miren 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 estos 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 tutoriales tan bonitos que les hago yo vea bueno listo ahora sí nos vamos a ir a recortar la parte de arriba antes de marcar lo que es el cerquillo bueno nos vamos a la parte de arriba y humedecemos necesitamos unir estos laterales vamos a hacer algo primero vea fíjense con un peine de dientes largos o cualquiera si ustedes tienen ese o tienen este flat toe de atrás hacia adelante o sea de atrás hacia adelante van a hacer esto vea ponen el peine así de esta manera y empiezan a unir laterales vea vea listo aquí vea empiezan a unir todos esos laterales vea con un flat toe parceros con un peinecito flat toe lo pueden hacer bien bueno y listo vea fíjense como quedo acá bueno nos vamos un poco más adelante hacemos lo mismo vea y empezamos a quitar todos esos chinitos que estaban a los laditos si se dieron de cuenta no aquí la tomo hacia arriba y empiezo a emparejar vea a emparejar bueno ahí ahora si vamos a ir arriba a emparejar este corte y a finalizarlo humedecemos humedecemos gracias gracias araceli por la compartida maquina minera saludos 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 a todos saludos y muchas gracias a los que están compartiendo parceros muchas gracias a los que están compartiendo bueno aquí humedecemos bien porque recuerden que es un cabello chino muy grueso vea fíjense listo ahí está ahora si tomamos nuestra tijera la que ustedes tengan de preferencia la que ustedes les guste la que ustedes les guste y se van a ir y van a empezar desde el centro desde el centro y empiezan a quitar todas esas puntas vea todas estas puntas que se ven acá bueno aquí listo se van un poco más atrás toman otra seccióncita y empiezan a cortar vea se van un poco más atrás toman otra sección y empiezan a cortar bueno otra seccióncita y empiezan a cortar vea listo ahí lo vamos viendo ¿no? lo estoy cortando en línea recta vea en línea recta listo no llega uno hasta la coronilla solamente hasta la caída de la coronilla vea listo eso fue todo ahora me voy a los laterales y de abajo hacia arriba aquí de abajo hacia arriba una cortadita así vea otra permítanme un momentico parceros permítanme un momentico permítanme un momentico yo pongo este muchacho aquí bien derecho porque se me se me cayó mucho se me cayó mucho está bien caído a ver a ver yo creo que levante hágale para adelante eso a ver ahora sí ¿no? ahora sí listo ahora sí ahora sí parceros ahora sí ahora sí ahora sí una disculpa ahí por la por la distracción listo seguimos aquí con el dedito enroscadito así en media luna seguimos aquí volvemos acá otra vez aquí otra vez aquí y listo parceros ahora sí póngale cuidado lo que voy a hacer acá póngale cuidado lo que voy a hacer acá voy a bajar un poquito el cliente ahí vuelvo y humedezco y fíjense para que el cabello me dé mejor horma y acomode mucho mejor se van a conseguir una navajita de estas vea póngale cuidado una navajita de estas de estas ok mire si la vieron no es de estas vea y van a empezar hacer esto vea peinan y por encima del peine por encima del peine hacen esto y el va a ir sacando todas esas todas esas como olitas que hay olas olas vea con mucho cuidado que no les vaya a pasar la mano bueno para que no vayan a hacer huequitos vea aquí uno las va viendo uno las va viendo fíjense en estos crespitos de aquí fíjense miren miren ¿sí ve como los va peinando de bueno? fíjense por encima no parceros y le vamos dando la horma tenga duro la cabeza le vamos dando la horma correspondiente al corte vea vea fíjense si se fijan ¿no? como lo voy haciendo vea sin tanta complicación parceritos sin tanta complicación miren seguimos acá fíjense en esta parte de aquí aquí vea un tun 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 no se preocupen muchachos ahorita les contesto déjenme que estoy concentrado aquí en la clase ahorita les contesto ustedes sigan dejando ahí sus comentarios que yo ahorita sus preguntas y comentarios que yo ahorita les contesto bueno vamos a la parte de atrás hacemos lo mismo seguimos miren listo eso fue todo eso fue todo ahora me voy máquina sobre peine y termino y termino de unir lo que son aquí todos los laterales vea ahí listo los excesos de cabellito que hayan no más o se les vaya a pasar la mano bueno ahí está volvemos acá hacemos lo mismo listo listo eso fue todo fíjense como va quedando el corte de elegante parceros ahí va quedando el corte bien elegante bien limpiecito ahora vamos a marcar lo que es el cerquillito el cerquillito línea recta desde el centro de la frente sin subirnos tanto hasta la esquina de la ceja bueno recuerden bien eso hasta la esquina de la cejita felicito a todos los que se quedaron desde el comienzo hasta el final los felicito son personas que quieren aprender personas que de verdad quieren aprender ahora una linecita a un ladito como en forma de un sietecito aquí vean si se fijan lo estoy marcando desde acá no vean listo tenemos lista lo que es la navajita y cortamos vean es demorado el tutorial parceros porque estoy enseñando hay muchos comentarios que dicen ay te demoras mucho ay hablas mucho obvio que tengo que hablar mucho para poder enseñar obvio 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 que tengo que hablar mucho para poder enseñar bueno es lógico ahora si vamos acá remarcamos limpiamos y listo y listo nos vamos con el arquito de la patilla arquito de la patilla gracias a todos los que me están enviando estrellas parceros los que me envían estrellas yo sé que ellos me envían estrellas porque saben cuál es la causa que tengo yo con las estrellas para los que no saben parceros las estrellas las estoy ahorrando para fundar una fundación que se va a llamar la casa del barbero donde hayan clases totalmente gratis para personas que quieran aprender la barbería y no solamente barbería que hayan muchos artes carpintería talabartería zapatería peluquería normal o sea estilismo personas que hacen uñas de toda esa clase bueno de todo eso cosa que si usted quiere aprender un arte puede ir a aprenderlo sin ningún costo por eso son las estrellitas y las personas que me envían estrellas ellos las envían porque saben que las estoy ahorrando para eso ojalá pronto no puede ser mañana ni este año ni el otro pero tarde que temprano si uno se lo propone lo puede hacer listo ahora yo quiero yo quiero darle esto una peinadita a este corte de cabello de la siguiente manera nos vamos de adelante hacia atrás y vamos peinando fíjense para que el corte quede más realzado y ahorita le vamos a hacer otra cosita para que quede más bonito y más atractivo en el momento de nosotros mostrárselo al cliente bueno al cliente en este caso los clientes serían las mamás de los niños bueno listo una peinadita ahora por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a ver si lo alcanzan a ver ustedes alcanzo a ver un pequeño detallito este este detallito y este que está acá yo lo que hago es con un peine y una tijera de grafiladora aclararlo un poquito y ya vea no es más si se fijan ¿no? listo eso fue todo eso fue todo parceros ¿ah? nos vamos aquí aquí me faltó otro poquitico aquí ¿ah? otro poquito acá otro poquito acá y listo si se fijan no es a todo el corte es solamente donde vemos los detalles listo ahora yo voy a darle un realce a este corte ¿con qué? con pigmento parceros porque tenemos que aprender a usar pigmento primero empiezo por el cerquillo aquí ¿ah? ¿si me entienden? marco aquí lo que es la esquina medio disparadito pacitico que no se nos vaya a pasar la mano con el pigmento sino algo que quede bonito algo que quede bonito ¿no? ahí está vamos acá a los laditos hacemos lo mismo si se fijan ¿no? como resaltó ahí con la navajita le damos una retocadita acá vean para que quede más marcadito el cerquillito ¿no? y aquí le damos definición porque nos quedó redondo y no falta el que comenta por ahí que dice ¡ay! le quedó redondo el cuadro le quedó redondo ¿si me entienden? no 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 toman lo bueno sino que ahora vienen a criticar listo ahora sí muchas gracias Marta Leticia Arias Patiño muchas gracias muchas gracias Arias Patiño listo ahora me voy y le damos una pigmentadita al cabello a la parte de arriba a esta parte de acá solamente a esta parte de acá hacen el cliente así de esta manera toman la pistolita y hacen esto con cuidado bueno fíjense fíjense donde aplicamos el S vean miren parceritos esto y mucho más van a aprender este otro mes en la masterclass que voy a dictar en la ciudad de Pachuca la información está ahí vaya a búsquenla los que quieran tomar esa masterclass conmigo bueno a ver si quieren aprender a hacer esta clase de cortes miren que belleza de corte recién terminado felicito a todos los que se quedaron desde el comienzo hasta el final los felicito ahora aplicamos un poquito de cera peinamos al clientecito y fíjense como estaba y como quedó bueno parceros esto es un cambio extremo bueno un cambio extremo los que los que quieran tomar un screenshot del antes y el después tómenlo tomen el screenshot parceros y lo lo comparten y me etiquetan me hagan el favor lo comparten y me etiquetan me hacen el favor ahí para las personas que les gusta los buenos trabajos parceros ahí está vea peinamos al clientecito un cliente fiel un cliente fijo para cada 8 días porque los niños les cortan el cabello cada 8 días para ir a la escuela todos los fines de semana o cada 15 días bueno entonces un clientecito fijo aquí para que se den de cuenta como quedan estos trabajos de bonitos parceros bueno ese pigmento les dura hasta 8 días parceros ahí está voy a echarlo un poquitico más para allá y ustedes van a ver el trabajo bueno fíjense fíjense miren por detrás por detrás por detrás por delante ahí está vea si se fijan no miren miren que belleza vea miren que belleza de trabajo parceros aprendanlo a hacer y ya saben parceritos bendiciones para todos Dios me los bendiga los quiero mucho chao chao saludos Alexi García saluditos . . . Gracias.